Toma tu manzana ¡Hostia! ¡Los patos, loco! ¿Y anda? Regalaselo Ahí tiene una patata Ahí tiene un botón Ahí, ahí, en tu mano ¡Ah! ¡Mira que se ha vuelto loco! ¡Él se le cobró! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ese! ¡Otra vez! ¡Él se le cojone! ¡Ataca! ¡Tato! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Va otra vez, va otra vez! ¡A ver la oferta! ¡Me prendo carrerilla! ¡Dale! ¡Y! ¡Ya no lo hagas tú! ¡Ahí! ¡Tato, es que tiene que descampar!